La película Deadpool y Wolverine ya está en todos los cines, y este filme ha presentado algunas de las variantes de Logan del multiverso. Vamos a hablar de cada una de estas variantes, de los universos que estarían adaptando de los cómics, y también más detalles sobre el posible futuro que tienen estos personajes en el multiverso cinematográfico de Marvel. Gente, y no olviden que si el contenido de verdad les está gustando, suscríbanse al canal activando la campanita. De esta manera apoyan el crecimiento de esta comunidad. También síganme en todas mis redes sociales incluyendo la nueva página de Facebook, todos los enlaces están en la descripción de este video. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Empezamos por la primera variante y ese es el Wolverine con el tamaño, igual al de los cómics. Durante mucho tiempo siempre ha habido el debate sobre las cosas que deben ser adaptadas tal cual las páginas de los cómics. Aunque siempre el debate asegura que debe adaptarse al pie de la letra, a veces hay detalles que se modifican y esas modificaciones no son inadecuadas. Wolverine en los cómics mide un metro sesenta, mientras que Hugh Jackman hace una versión de Logan que mide como metro noventa, por lo que ese Logan se ve más imponente por su altura y musculatura. En los cómics la estatura del mutante de las garras ha sido motivo de muchas bromas hacia él, pero pocas han sido las ocasiones ya que es uno de los guerreros más temidos, solo que al dibujarlo de formas diferentes hace que la estatura de Logan pase desapercibida. La adaptación de este Logan está basada en la tierra 616 de los cómics. Este universo sería uno que cuenta con X-Men con trajes y diseños físicos más similares a los cómics clásicos. Si es que hay Vengadores aquí serían unos con trajes y apariencia también muy fiel a los cómics de Marvel. Ahora pasamos a la siguiente variante la cual es Arma X. Deadpool llega a otro universo, uno apocalíptico donde lo recibe un Logan quien tiene un traje negro con algunas líneas rojas. No cuenta con una mano y es un guerrero salvaje. Ese Logan es una adaptación de tierra 295, correspondiente a la historia de los X-Men de era de Apocalipsis de 1995. Ubicado en un universo donde Apocalipsis logra conquistar el mundo y los X-Men nunca fueron formados por Charles Xavier, sino por Magneto. En esta tierra Logan llega bajo el nombre de Arma X. No se lleva tan bien con sus compañeros a excepción de Gene, con quien establece una relación romántica. En esta realidad Scott Summers termina trabajando para Apocalipsis y en un enfrentamiento con Logan este logra cortarle la mano, pero Arma X logra dejarlo sin un ojo. Esta adaptación vendría de un mundo similar donde Apocalipsis ha tomado el control de todo el planeta. Yo creo que precisamente la era de Apocalipsis podría ser una historia a adaptar para la siguiente saga, la cual sería la saga mutante. En Sabanur podría ser un gran motivo para unir a los Vengadores, Cuatro Fantásticos, X-Men y otros héroes de la misma tierra para detener al dios de los mutantes junto a sus jinetes del Apocalipsis. Rumores indican que Apocalipsis sería el villano que Marvel Studios buscaría introducir luego del Doctor Doom de Robert Downey Jr. para tener a un poderoso mutante como villano de la saga mutante. Pasamos a la siguiente variante, la cual es llamada Patch Wolverine. Esta variante aparece en la escena donde Wade Wilson busca al Wolverine que sea el nuevo personaje ancla de su universo. Asumimos que la historia en este universo es similar a su contraparte de los cómics de Marvel. En los cómics, Patch es un alias que Logan adoptó durante un periodo de los cómics que estuvo en Madripoor y no es una variante del mutante. Por lo tanto, estaríamos en un universo donde Wolverine se tomó un tiempo alejado de los X-Men y está en Madripoor resolviendo ciertas misiones y actuando como un vigilante en ese lugar ficticio. Tenemos también la aparición de una variante adaptada de los cómics de Allman Logan. La película del 2017 dirigida por James Mangold tomó ese cómic como inspiración para adaptar la historia de esa versión del personaje. Pero la película Dead Putty Wolverine presentan un mutante de las garras muy parecido a la versión de las páginas de Marvel, la cual es el universo 80-71-28 del cómic Wolverine volumen 3 número 66 del 2008. En esa historia, los villanos atacaron una noche y acabaron con la mayoría de héroes de la Tierra. En la mansión X, Misterio y otros entraron para buscar una pelea. Misterio engañó a Logan para pensar que se enfrentaba a sus enemigos, pero en realidad Wolverine acabó con la vida de todos sus compañeros X-Men. Esa noche dejó el traje y el alias pasando a la clandestinidad. Varios años en el futuro, Estados Unidos está devastada y dividida en territorios de villanos. Logan tiene una esposa e hijos y se sumerge en una misión que lo llevará por varias zonas de ese mundo para poder recolectar algo de dinero y pagarle a la pandilla de Hulk, compuesta por nietos del gigante verde, para así estar al día con el alquiler y que no le hagan daño a él y a su familia. Podemos asumir que este universo es uno similar al de los cómics, y esta sería una realidad donde hay un Hulk malvado el cual tiene un plan familiar hecho de la peor manera para así gobernar una parte del país. Si hubiese habido tiempo y presupuesto, habría sido genial explorar un poco este universo, donde hay una zona correspondiente a Hulk, otra que corresponde a Magneto, pero esto podría ser la historia para un Warwick. No creo la verdad que vayamos a visitar ese universo nuevamente. Pasamos a otra tierra la cual corresponde a un Logan que está crucificado. Deadpool pasa a una realidad donde Wolverine está en una X de madera, alrededor vemos una tormenta y hay muchos huesos. Este universo sería uno apocalíptico donde la raza mutante ha sido acabada y ha ocurrido la peor pesadilla de Wolverine. Quedarse completamente solo, ser el único mutante y posiblemente el único ser sobre la faz de la tierra. Tal vez aquí el tecnovirus del futuro funcionó y tanto mutantes como humanos han sido exterminados. Los huesos también son una referencia al apocalíptico futuro de la película Terminator, con los huesos de humanos en grandes cantidades en la lucha contra las máquinas. Por cierto, esto de Logan estando en la X ocurre bastante diferente en los cómics y no es una versión alternativa de Logan en las páginas de Marvel. En Uncanny X-Men número 251 de 1989 tenemos a Wolverine colgado en el pedazo de madera en una de las bases de los pupilos de Charles Xavier en Australia. Pero el lugar estaba siendo utilizado por el doctor Donald Pierce y por Cyborgs, quienes torturaban al mutante. En esta historia el personaje tiene alucinaciones y sueños premonitorios revisando su pasado y teniendo revelaciones importantes que lo llevan a poder rescatarse a sí mismo de manos de sus captores. Hay otra variante de Wolverine cuyo traje la verdad que me encantó. Este traje de Logan, el cual es el marrón con amarillo que viene de los cómics, es un traje que tranquilamente puede funcionar a futuro en otras adaptaciones del Logan de Jackman. En los cómics, la primera vez que el mutante utiliza el traje es en Uncanny X-Men número 139 de John Byrne. Pero no se han basado en esos cómics para esta pelea de Wolverine con Hulk. Esto viene directamente del cómic El Increíble Hulk número 340, donde ambos héroes se enfrentan durante una tormenta de nieve. Y aquí tenemos no solo a Logan con el traje marrón peleando contra Hulk, sino que está la imagen del rostro del gigante verde reflejada en las garras de Wolverine como en la portada. Tener a Wolverine con Hulk en un mismo universo me lleva a pensar lo siguiente. Si bien es cierto esto adapta a algo que sucede en la historia de Tierra 616 de los cómics, esa no es la tierra a la cual corresponde esta pelea, porque la Tierra 616 es el universo de los Vengadores que conocemos. Pero otro universo conocido que cuenta con X-Men y Vengadores existiendo en su realidad es el presente en la Tierra 838 de los Illuminati. Es posible que la pelea entre Wolverine y Hulk corresponda a las variantes que existen en esa realidad. La variante interpretada por el actor Henry Cavill es una de las que más se está hablando. Esa variante podría ser la adaptación de Tierra 616, pero no sabemos en sí lo que se hará con el Wolverine de esa Tierra. Recordemos que se revelará que actualmente recién se está descubriendo el adamantium en Tierra 616, o que recién se habría creado, lo cual no explicaría cómo Wolverine ya tenía huesos de adamantium. El Logan de Henry Cavill ya cuenta con ese mineral en sus garras. Igual no me opongo a que Cavill vuelva a futuro como el Logan de Tierra 616, pero todo dependerá de la edad que tengan los X-Men de esa Tierra. Si es que los mutantes son más adolescentes, entonces un Wolverine de Cavill tendría una edad muy avanzada como para poder ser parte de ese equipo. Pero si los X-Men son más jóvenes adultos, podría encajar un Logan de Henry Cavill. Igual tengamos en cuenta que esto podría ser tal cual lo que sucedió con John Krasinski. El cameo de Cavill como Logan lo más probable es que llegue a nada, que sea solamente un cameo fanservice para sacarnos el clavo de ver al actor como el personaje, así como lo sucedido con el Mister Fantástico de Krasinski. Aunque los rumores que ponían a Cavill como Logan aseguraban que el actor será otro personaje en Tierra 616 de los Vengadores, así que veremos qué héroe o villano podría terminar interpretando en la continuidad canon. Finalmente tenemos al Wolverine que hemos visto en esta película. Este Logan ha soltado diferentes detalles que ayudan a poner un origen para él en su mundo. En su tierra, él habría participado del programa Arma X y también en la Segunda Guerra Mundial. Toda su historia básica como la conocemos sería igual. Él formó parte de los X-Men, pero se rehusaba a vincularse más con sus compañeros de equipo. Y Scott y los demás siempre le pedían que use el traje amarillo para que termine de establecer el vínculo con los X-Men. Una noche, él salió por su cuenta y se fue a beber, pero los humanos atacaron la mansión y acabaron con los X-Men. Es posible que haya sido algún tipo de movimiento antimutante con armamento especial, pero entre ellos también habría habido civiles quienes eran considerados inocentes. Esa noche los X-Men murieron y al llegar Logan empieza una matanza que lleva a la muerte de culpables pero también inocentes. La razón por la que Wolverine era odiado en su mundo fue porque un héroe acabó con la vida de personas inocentes en un momento de ira. En realidad no era tanto por la muerte de los X-Men. En la película cuando Wade menciona a los Vengadores, Logan dice que se vayan a la mierda. Podemos asumir que en su mundo también existen los Vengadores, pero no intervinieron en ayudar a salvar a sus compañeros, por lo que ese Wolverine los odia por no haber ayudado a los X-Men. Tengamos en cuenta que si en su mundo no existieran o no los conociera, preguntaría así como lo hicieron Andrew y Toby, ¿quiénes son los Vengadores? Pero si los mandó a la mierda es porque los conoce y tiene cierto odio y rencor hacia ellos por lo que ha sucedido en su universo. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame tus opiniones y también todas tus teorías en los comentarios.